¿Por qué despiertan todas las mujeres? ¿Por qué despiertan todas las mujeres? ¿Por qué despiertan todas las mujeres? ¿Ven de agua que corre el leito abierto, llevando vida para los caminos? ¿Ven de matadero que conserva su adentro? ¿Temos fuerza porque somos más? ¿El poder que nos mueve? ¿Ven lo que empiezan más nosotros? La mujer es su especificidad, todos los hogares, todos los babás. Daí esta grandiosidad, esta fuerza que explota, una fuerza terina en cada mujer, una fuerza una fuerza en el vento, una fuerza en la tierra. ¡Gracias!